hola mis amores bienvenidos a su canal de amor hoy los traigo de nuevo a la plaza la perla en guadalajara jalisco méxico que se encuentra por la avenida mariano otero y bueno es una de las plazas más nuevas que tiene guadalajara y nos vamos al cine que se encuentra aquí para mostrárselo aquí subimos al segundo piso y bueno aquí los cines son vip y no existen los cines generales y vamos ahorita a mostrárselos a ver qué les parece como ustedes pueden ver nosotros tomamos la decisión de subirnos por las escaleras eléctricas y los cines vip se encuentran en el tercer piso aquí vamos a ver subimos todavía por beauty bueno por esta tienda abo beauty así es se llama abo beauty y bueno vamos a subir al tercer piso aquí vamos ya al tercer piso bueno aquí tenemos el letrero que nos da la bienvenida y ahí hay unas máquinas donde yo realmente nunca las he utilizado pero yo creo que compran boletos y bueno aquí viene beneficios por tener tu tarjeta cinépolis y pasamos por este lindo pasillo está muy limpio muy bonito nos encontramos con esta imagen que dice cinépolis vip y experimenta una mayor comodidad en nuestras salas donde nos dice que hay asientos reclinables lobby exclusivo y bar y restaurant en tu asiento aquí estamos en el lobby que está muy bonito como pueden ver y bueno ahorita vamos a pasar a la sala aquí estamos dentro de la sala y esta es la mesita en la que vas a poder las cosas que pidas ese botón lo apachurras se va a poner rojo y es para que llegue el personal a tomarte la orden realmente si vas a pedir algo para comer nosotros estamos sentadas en un asiento reclinable de los vip clásicos y en la parte de abajo son asientos tipo lounge y bueno aquí en este botoncito que está a un lado abajo de este botón aquí abajito tenemos el botón para reclinar el asiento de un lado son los pies y para el otro lado es la parte de atrás bueno les comento esto porque no todos no todas las personas o más bien todas las personas tenemos la primera vez que vamos a esos cines y a veces no sabemos cómo moverle a los botoncitos por eso lo estoy aquí diciendo bueno espero les sirva este y nosotros hicimos pedido para comer ahí y ahorita les voy a mostrar qué fue lo que pedimos aquí fue unos boneless y así los entregaron yo pedí unos nachos clásicos aquí están los boneless su refresco y bueno chicos fue una muy buena experiencia estos cines y aquí les muestro fotos de los baños que también son muy importantes están muy bonitos y bueno espero les haya servido este pequeño vídeo para que se animen a ir a las salas vip de plaza la perla nos vemos y no olvides suscribirte darle like y compartir este vídeo bye